Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Hace unos días se reveló que el atacante de Cabo Verde, Yanini Tavares, rescindió su contrato con el cuadro de Lala Li, por lo que es libre de firmar con cualquier equipo, esto ha provocado que comiencen a circular varios rumores sobre un posible regreso a la Liga MX. En las últimas horas, algunos seguidores se presentaron si era posible su fichaje para el equipo de Cruz Azul, hay que recordar que durante la etapa de Pedro Caixinha, como técnico de la máquina, Yanini Tavares era una de las opciones para reforzar el ataque, sin embargo, parece que su destino está lejos de la Liga MX. De acuerdo al periodista Carlos Córdoba, el representante del jugador le informó que el Flamengo como el Benfica son los únicos equipos interesados en los servicios del jugador, incluso ayer varios aficionados del Santos Laguna exigieron su regreso, lo cierto es que parece complicado su fichaje, considerando que percibe un alto sueldo, aunque es el jugador quien tendrá que decidir su futuro.